Hola, buenos días. Me llamo Jiva, esta es mi compañera Yamil. Hoy os vamos a leer dos poemas de Gabriela Mistral y Rosaria de Castro. Gabriela Mistral fue una poeta diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana. Recibí un Premio Nobel. Riqueza. Este es el poema, se llama Riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida y estoy rica de púrcula y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada es la espina, como el doble interno de dos frutas mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y ahora os vamos a representar a la otra autora. Ahora vamos a hablar del poema de Rosaria de Castro. Fue una poesita y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada en los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Representa una de las figuras emblemáticas del rexiguiento gallego. Un símbolo del pueblo gallego. Ahora vamos a decir el poema que escribió Rosaria de Castro. Dicen que no hablas de la planta, ni la fuente ni los pájaros, ni en onda con sus rumores, ni con un brillo los astros. Lo dice, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya viene pronto, viene pronto. Una de los cabellos cano y ve temblando, aterida que cubre la estarcha al prado. Hay canas en mi cabeza, hay los prados, escarcha. Más yo prosigo soñando, pobre incurable sonámbula. Con la eterna primavera de la vida sé que se apaga y la prende frescura de los campos y las almas. Aunque los unos se agotan y en con las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños sin ellos. ¿Cómo adivinéis ni cómo vivir sin ellos? Esperamos que los hayan gustado. Las dos autoras son de lengua española. ¡Gracias! ¡Gracias!